Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, como les tenía prometido hoy temprano, subiendo video de el nuevo pase de temporada Muchas gracias a todos por estar acá, gracias por el cariño y por el apoyo Vamos a estar tocando pase de temporada, algunas recompensas nuevas Y un detallito que es un pequeño error que se reportó en Discord Y lo vamos a estar observando aquí en caso de que tengas raciones y quieran gastarlas Porque está un poquito bugeada y habrá que esperar a que la corrijan Bueno, entonces para el juego y gracias por pulverizar ese botón de like Unirse a la familia o compartir para que sigamos creciendo Pase de temporada salió anoche, pero también lastimosamente tengo el inicio de pase de temporada De Codmobile y de Last Day el mismo día Ya me ha pasado tres seguidas, entonces claro, no puedo dividirme en dos Y estoy dejando Last Day para hoy temprano Pero bueno, como siempre les he dicho, como verán el pase salió anoche Estuve viciando un ratito, ya era muy tarde para subir video Pero estuve haciendo los primeros niveles Recuerden que yo por lo general siempre me compro la parte premium más 10 niveles Por eso no me la he comprado Pero siempre espero a salir de los niveles más básicos que piden poquitos puntos Para aprovechar ese más 10 en los niveles más altos Eso es lo primero, esto obviamente para los jugadores nuevos Vamos entonces a darle un vistazo que ya seguramente todo el mundo lo vio Pero, a ver, para dar mi opinión o mi impresión Sonrisilla Tenemos entonces una especie de, a ver, motonero tal vez Un traje bastante colorido, ¿no? Si nos ponemos a más o menos compararlo con lo que tenemos dentro del juego Es muy distinto Pero, una vez más, como yo les he dicho Ah, que por cierto, por ahí le iba a colocar una imagen de un traje que salió El tema es de que ahora que yo tengo este traje O las personas que habrán sacado este traje con habilidad Eh, de, a ver Realmente, ¿qué necesidad habrá de tener otro traje? Por muy genial que sepa Ya cuando tienes un traje de estos Vamos a saltar es a otro traje que tenga habilidad Cualquier traje que no tenga habilidad Probablemente las personas que lo tengan no le interesan Y ustedes dirán Bueno Río, pero es que no todo el mundo tuvo dinero para conseguir ese traje Sí, tienes razón, pero de todas maneras el traje o ese atuendo Que estamos viendo ahorita también es pago de pase de temporada Ok, entonces, a ver Los que se compran el pase probablemente tengan algunas raciones Y se han conseguido también este Esto quedará más Estos trajes quedará más o atuendo Para las personas que no consiguieron este en el pasado O tuvieron tiempo o lo que sea Pero por ahí ya se debería venir alguno nuevo Que tenga habilidad, ¿no? Pero, no sé Simplemente es una opinión Si no están de acuerdo conmigo Me lo dicen en el apartado de los comentarios De resto tenemos monedas A ver Bueno, las típicas cajas que dan ahora por todos lados Estas cajas Oh, aleluya Yo iba a decir Vengo comentando como que al principio de cada temporada Desde hace como cuatro veces para acá Que desde que quitaron la posibilidad Porque hasta el año pasado Final del año pasado Aquí siempre venía una moto Una mochila Y un adorno Y eran tres cosas que, oye, había que conseguir sí o sí Pero luego colocaba materiales Que yo, luego de cinco años jugando Obviamente tenía Es la primera vez que colocan algo que vaya la pena Estos son los tres materiales Que se necesitan para subir las paredes a nivel 5 Esto sí me interesa a mí Incluso vieron que el pase de temporada pasado Lo llegué apenas a 60 y ahí lo paré Probablemente aquí voy a intentar abrir unas cajitas ahí extra Oye, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho Dos cajitas de esas Algo de acero que siempre viene bien Mochila gratis Muy, muy colorida también Dicen las de On Earth Es un poquito genial Pero muy, muy, muy colorida Probablemente con algunos trajes para las chicas Creo que estaría un poco mejor A ver, tenemos allí Papapapa Cuatro cajas de estas gratuitas No está mal Como siempre la motocicleta Para que la puedan completar Pero dividida entre parte gratis y parte paga Eso no ha cambiado Traje de Kevlar Y la motocicleta En el último nivel Esto sí me gusta Este sí me gusta El atuendo y la mochila Realmente No mucho Pero esta moto sí me gusta Súper, súper colorida Parece un arco iris esta verga Pero está muy chula La Cross Por cierto, la Cross Para el que no lo sepa La primera que se leo fue la Enduro Y esta motocicleta tiene Bueno, la Enduro era exactamente igual Pero verde Así que yo me imagino que esta también Tiene un sonido particular No, o sea No tiene el típico sonido básico Estándar que tienen todas las motos O la mayoría de las motos Esta tiene un sonido Obviamente Relacionado a una motocicleta De Motocross Oye, está muy muy bonita Desteñido Esto sí me gusta De hecho Me atrevería a decir De las mejores moticos Que han colocado últimamente Últimamente Ojo En el pase de temporada Ok, ok Ahora Bueno Esto sí me gustó bastante De verdad Vamos a meterle allí Bastante vicio Para poder sacarlo Ah, que por cierto Esta tarde y noche Voy a estar un ratito Jugando Code Mobile Que se va a la temporada ayer Y luego otro ratito Jugando Las Day Así que los espero En la noche Voy a estar dividiendo El directo Mitad y mitad Por aquí Más de lo mismo Tenemos la bonificación diaria Recuerden que me lo siguen preguntando Para qué sirve esto Que se refresca todo No Hay una pequeña confusión Esto no me refresca Así como que lo que ya reclamé Me lo pone otra vez disponible Me refresca Lo que no he reclamado solamente Hacemos una prueba Y listo Vamos a suponer que Esto no me llama la atención Es una porquería Y lo sigo cambiando Hasta que me dé algo llamativo La comuna regresa Perfecto No sé si en la comuna Habrá algún tipo de cambio ¿No? Porque ya sabemos que Por ejemplo Tuvimos un cambio hace poco Relacionado a El laboratorio ¿No? Que ahora vean aquí Que chulo El daño infligido Por la M16 Aumenta un 50% En el laboratorio Esta es una de las cosas Que se llevó a cabo En la utilización pasada Que tuvimos un update Hace pocos días Y en ese update Era para mejorar De manera positiva Varias cositas En el calendario Y una de esas Es que Bueno Lo que era el laboratorio Cuando tocaba Teníamos que Utilizar un SCAR Si queríamos El 50% Extra de daño Pero ¿Cuántas personas Realmente tenían Un SCAR disponible? Muy pocas Y ahora nos dimos cuenta Que tuvimos El laboratorio La semana pasada Creo que fue Con AK-47 Y ahora lo tenemos Como M16 Que son armas Un poquito más sencillas De conseguir Para los jugadores Evidentemente Un jugador nuevo Que no tenga Muchos armamentos No se va a estar Metiendo en un laboratorio Y del resto Bueno Lo mismo De conseguir Las cositas Más importantes Para poder modificar Las armas Eso es positivo Debo por aquí Extracción Pero la extracción Creo que sale El domingo Entre el sábado Y el domingo Así que tenemos que esperar Hoy te voy a dar Un vistazo En la comuna Para ver si tenemos Algo nuevo Y el barco naufragado Que ya está disponible Para ver si sigue siendo Exactamente igual Recompensas por aquí Una vez más Lástima A ver Estoy Ya lo vi ahorita En la mañana No lo había visto anoche Me había olvidado Pero estoy un poquito Entre muy contento Y un poquito decepcionado ¿Por qué decepcionado? Por lo mismo Me sigue colocando Cosas que ya tengo O que están Reciclando Dos De tres cosas Y claro El tema es que miren Mis llaves Y eso es que yo no hago Todo el 100% Del calendario Ya cada vez Tengo más Ok En la temporada pasada Que me las gasté Hace dos días Para conseguir la mochila Tenía casi 800 Entonces llegar a un punto Que va a tener más de 1000 Y esto Claro Para un veterano ¿Qué sucede? ¿Cuál es el punto? Que para un veterano Como solamente es una sola cosa Entonces Baja el interés De las personas Por querer hacer Absolutamente todo O casi todo En el calendario Y tener entonces Todas estas recompensas nuevas Lo positivo Es que también Un poquito Como que Uno se relaja Sabiendo que no tiene Que hacer todo Porque no tenemos Tampoco tantas armas Dirán muchos de ustedes Y entonces Hay que hacer solamente Lo que nos guste Se puede ver De ambos sentidos Pero Lo muy positivo Es la mochila Yo desde hace unos 4 meses Para acá Vengo diciendo Que las mochilas Que me están pareciendo Más geniales Son las mochilas Que son muñecos De hecho Vieron que tengo puesta La del grande Ya ha salido un muñeco De superviviente Salió una mochila De el grande Salió una mochila De la bruja Y ahora sale una de orondo Y me está gustando Porque son mochilas Muy 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 divertidas Sigo pensando Que la del grande Es la mejor Pero esta de orondo Está increíble Y es 100% gratis Así que muchos de ustedes Están contentos Y ojito con esta moto ¿Ok? Esta vendría siendo Para el que no lo sabe Esta moto salió En la temporada Número 1 100% gratuita A través De la estación de gasolina Había que dar Un montonazo de materiales Y ya está El que no la consiguió Pues bueno Tienen la posibilidad De conseguir Lo que para muchos jugadores De Last Day Es una de las mejores O la mejor motocicleta Que ha salido Dentro del juego Por el diseño El sonido es estándar Pero el diseño Es realmente increíble Y la otra Bueno Más normalita allí No puede ser Déjame venir para acá Quiero ver si Hay algún tipo de cambio Creo que no Simplemente uno solo Y me va a pedir El OS75 Por continuar Yo lo voy a dejar hasta aquí Porque incluso me salió Lo que más me llamaba la atención Que vendría siendo Las llaves Esto sigue siendo Exactamente Como lo conocemos Incluso hay que matar A los 15 zombies Antes de darle Creo que lo único Que me llama la atención Porque como vieron Estamos experimentando Cambios en el laboratorio Y probablemente Cuando se haga el Bunker Alpha Fin de semana O el de la granja O el de el Bravo Tal vez haya Algunas modificaciones Yo sigo pensando Que lo ideal sería A ver Me gusta que Ahora cada vez Que se haga el laboratorio Varíen las armas Que no sea siempre SCAR Por ejemplo Para el laboratorio Pero si me gustaría O sea Si puedo ser un poquito Más crítico Me gustaría que Diesen dos opciones Siempre Ok 50% M16 Como está ahorita Y no sé Un 20% Con AK-47 O con Un 20% Con pistola De manera que haya Más versatilidad Y que las personas Puedan utilizar O combinar También Que no sea solamente Un arma Sino que puedan Combinar un par Con diferentes porcentajes Puede ser Etcétera Vamos a darle un vistazo Aquí a la comuna Y bueno Como siempre Un buff En todas las oleadas Los hombres Tienen un buff Diferente Podemos elegir Una de las tres cosas Y tenemos Los puntos Creo No estoy seguro Porque yo tengo Una memoria muy mala Pero creo que Antes no nos daba Laves De recompensa Sino al final Cuando pasábamos La tercera etapa Y ahora nos da Una en cada una Pero A ver No es algo muy llamativo No sé si era ya Algo que habíamos Implementado en el pasado O algo nuevo Y bueno Los vamos entonces Hasta acá Si encuentran algo Diferente O novedoso Me lo dicen En la parte abajo De los comentarios Y lo último Que les quería comentar Era sobre las raciones Cuando utilicen raciones De casualidad En una zona Ya saben que Obtenemos de forma automática Los recursos Pero también obtenemos Puntos de pase de temporada Pues los puntos No están apareciendo Al momento de utilizar Las raciones Pero no se preocupen No es que Los van a perder Simplemente Les va a aparecer un cero Pero lo que tienen que hacer Es luego entrar en una zona Matar cualquier zombie Automáticamente Les dan el total De los puntos Que hayan obtenido En teoría Con dichas raciones Eso para que no se Vayan a estar molestando O no se vayan a estar asustando ¡Cuidado un botonazo! No olviden comprar si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y no ver el siguiente video familia ¡Hasta luego!